Hola y bienvenidos al reporte de surf donde el sol brilla siempre. Hola, hoy es el 14 de febrero, otro día en pariso. Yo soy Taylor, su anfitriona. Yo soy Liddy, su otra anfitriona. Los puntos culminantes de hoy incluyen, esta mañana algunos surfistas encuentran unas ballenas varadas en la playa. Estas ballenas van 200 kilómetros desde aquí. Científicos están tratando de conducir las ballenas al océano. Están aproximadamente 12 ballenas varadas. Está un día trágico en la playa. Un ataque de tiburón ocurrió hace dos días. Un hombre estaba andando en la oceanada cuando un hombre se un tiburón mordido su pierna. Su pierna está unido pero su necita, criado. El tiburón está en el acuario. No preocupados está, necesita desfriuna la playa. Un serena fue encontrado en la playa también. Algunos científicos creen el serena es una falsificación, pero algunos creen es un auténtico. Su cuerpo fue en el laboratorio para investigación. Ya falas tu propicito del año nuevo. Empezía de nuevo en el gimnasio Oceanside. Tenemos una piscina, una pisa de atletismo, pesas libres y entrenadores famosos. Solamente este mes estamos ofreciendo membresía gratis. Ven hoy y obtenga el cuerpo que tú deseas. Hola, yo soy Precipitación Página, la media reloja de ustedes. Hoy estamos en 80 grados y hace buen tiempo. ¡Ay, sol! Y ahora, nuestro pronóstico del tiempo para los próximos siete días. Mañana, vamos a estar en 80 grados y abra sol. El día después de mañana, vamos a estar en 80 grados y abra sol. Por los próximos siete días, vamos a estar en 80 grados y abra sol, con la excepción del martes. El martes, habrá un hurricán con mucho viento, treno, relampado y lluvia. La arena va a volar, pero ahora es otro día en el París. ¡A tu, entrenadora Stedman! Aquí estoy, la entrenadora Stedman. Los resultados de la competición de castillo de harina están aquí. María Sánchez es la compañera con su castillo de harina es muy alto, dos mitres. Mañana es la competición de surf, famoso. Nuestras dos competidores son Florencia Rudin y Elizabeth Wilson. Florencia Rudin ganó sus últimas seis competencias. Ella será una competidora dura. Entonces, nosotros tenemos la competición de hula hoop en la playa será este mes. Todos recordarán llevar sus hula hoops, filtro solar y una comida en este día. Vamos a regresar después de estos anuncios. Imagina esto, el surf es malo y tú estás abarrido. ¿Qué haces? Tú agarrás tu Longboard Sector 9 nuevo y sales en las calles, pero con el equipo de protección, patina a la tienda de Dick's Sporting Goods y compra muchas horas de división hoy. Busca una sorpresa para tu novia o tu novio para el día de San Valentín. No busques más. Llama al 1-800-1-2-3-AMOR. Hacemos todo. Las flores, los chocolates y una cena lujosa. El acuerdo incluye las velas, el postre y, con suerte, un beso de buenas noches. No pierdas esta oportunidad increíble. Y ahora regresamos con un reporte especial. Hola, bienvenidos a un reporte especial. Hoy, hablemos dos niños, Dylan y Caitlin. A ellos les gusta jugar en la playa. Sus padres le van los chicos a la playa todos los días. Hola, Dylan. Hola, Caitlin. ¿Cuántos años tienen? Tenemos nueve años. Caitlin, ¿le gusta ser gemelo? Sí. ¿Cuál es tu actividad favorita en la playa? Me gusta hacer, sir. Me gusta jugar en la arena. ¿Nadan en el ocesino? Sí, con mis flotantes. Sí, pero no necesito flotantes. Gracias por visitar. Con esto concluyemos las noticias de hoy. Tiene un buen día. Recuerda ponerse el protector solar y mantiene la calma. Quedase con clase, San Diego. Quedase con clase, San Diego. ¡Suscríbete al canal! 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 de San Valentín, no busques más. Estaba haciendo muy bien. ¿Qué? Estoy muy desculpada. Estabas haciendo muy bien. Te preguntaste por esto. Estoy muy desculpada. Quedase con clase, San Diego. Esto es genial. No busques más. Busca una sorpresa para tu novia o tu novio para el día de San Valentín. No busques más. How come you can't take me seriously? What are you doing? I did it! Nice! Here you go! Estaba o sea Dale cante touch the creationCómo. Estabao LD Villachua 2. Strategía. Esto es Trabajo.